La lluvia no impidió que se formaran largas filas en la entrada del Auditorio Metropolitano. Máximo que tenga uno acceso a este tipo de espectáculos. Yo que vivía en México, iba a Bellas Artes seguido y ahora vivo aquí en San Pedro Cholula, pues para mí fue ahora sí que un gigantesco sorpresa que me dieron que tenía yo un boleto. La directora mexicana, Londra de la Parra, se puso al frente de la Orquesta Filarmónica de Londres, considerada una de las 15 mejores orquestas del mundo. Una noche mexicana de lujo fue la que se vivió en el Auditorio Metropolitano. Durante más de dos horas interpretaron ante 5.500 asistentes, danzas inglesas, el ascenso de la Alondra o Janitzio. Este concierto forma parte de la celebración del Año Dual entre México y Reino Unido, una oportunidad para conocer y compartir expresiones artísticas de ambas naciones. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Nuria Monreal, Azteca Noticias.